No cabe duda que la naturaleza no nos deja de impresionar. Esta vez apareció algo muy extraño en el desierto de Salepat, en Pakistán, y es que una increíble corriente de agua que contiene innumerables peces pequeños hizo presencia en dicho desierto desconcertando a todos los locales. Antes de pasar con más detalles de este extraño hecho, me gustaría invitarte a que me regales un like y te suscribas a este canal activando la campanita, de esa manera me estarías apoyando. El siguiente hecho extraño tuvo lugar en el árido desierto de Salepat, en Pakistán. En el video de un poco más de 2 minutos 30 segundos se puede observar como una corriente de peces pequeños se deslizan por las sofocantes arenas del árido desierto pakistaní. Con respecto al mismo no se ha encontrado mucha información al respecto, solo el lugar donde se presentó el misterioso hecho. Es de mencionar que según los locales, el siguiente hecho tiene relación con la creencia que afirma que cuando los peces nadan en el desierto es una señal de que el fin del mundo está cerca, lo que tiene mucho sentido ya que en los últimos días hemos sido testigos de terremotos, huracanes, inundaciones y la inclemente guerra entre países. Pues dejaré este hecho a la interpretación de ustedes. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. A continuación te dejaré con las imágenes del hecho. Son, por su oJO, las con las imágenes del sombradas, así que a la gente no piña, yo me gustaría leer cuál es tu opinión al respecto. Eso no es esto, ¿es tu opinión al respecto? Bueno, ya 논 de. Ya no te dejaré. y 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 La ciudad de México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!